Con el calor humano que le caracteriza, Valle de Ángeles le dio la bienvenida a centenares de turistas nacionales y extranjeros que acudieron a disfrutar su feria cultural. El mercado es muy lindo, me gusta mucho, yo tengo muchos amigos de los estados, ellos les gustan mucho. ¿Con cuántos amigos anda ahora? 35 personas. ¿Qué les ha gustado más de la feria? La comida. Presentaciones artísticas y deportivas y la tradicional feria del recuerdo, así como el carnaval que se extendió hasta las primeras horas de la madrugada, marcaron la tónica del evento. Propuso realizar un programa eminentemente cultural y educativo y bajo ese enfoque consideramos que se ha logrado el objetivo. Lógicamente va incluido lo que es un componente de diversión para toda la población en general. Entonces se han realizado una diversidad de eventos. El lugar siempre es muy visitado, siempre viene bastante público, aunque no sea feria, también en feria viene bastante, mucha gente. Porque estos son unos lugares que aparte es turístico y es agradable para las personas visitar y la Casa de la Cultura también que le ofrece mucho arte y mucha cultura en general. Ampliamente conocido por el talento de sus artesanos, Valle de Ángeles ofrece a los visitantes una variedad de artículos elaborados con materiales de primera calidad en una amplia oferta de productos. Aquí nosotros siempre todos los años estamos patrocinando la feria y también a veces somos miembros del comité. Hay mucho, mucho y hay bastantes diseños, estilos. ¿Para todos los colores, para todo lo gusto? Para todo lo gusto. ¿Y para todos los bolsillos? También, accesible, precios y damos descuento. Y yo estoy seguro que con inversión, como la que están construyendo en la entrada para entrar aquí, que va a haber un desnivel, eso claro va a atraer más turistas. Al venir más turistas aquí, la gente que, como nosotros que tenemos esta plaza, vendemos más comida, la gente que vende bebidas, vende más bebidas, los artesanos venden más, porque viene más gente. El apoyo de los patrocinadores es fundamental para el desarrollo de este tipo de eventos, en los que Televicentro dice presente una vez más. De los primeros patrocinadores en decir presente en nuestra actividad, nosotros cuando llegamos a tocar las puertas, pues nos abrieron y nos dieron toda la facilidad para darle la cobertura a toda la programación que nosotros hemos desarrollado. ¿Ha sido importante el apoyo de Televicentro para este tipo de actividades? Claro que sí. Las comidas tradicionales no podían faltar. Aquí se disfrutó de una amplia oferta de la gastronomía hondureña que se puede encontrar en todo el valle. Como ya es usual, la Feria de Valle de Ángeles ofrece arte y cultura, valores y educación, diversión y entretenimiento en el mejor ambiente familiar a pocos minutos de la capital. Fanny Velázquez, Telenoticias.